Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafeterio A esta hora 8 de la mañana, 5 minutos cuando continuamos en vivo y en directo a través de la emisora Que Buena 92.1 FM a través de Rizalada TV, canal de televisión online y en redes sociales para Colombia y el mundo y les quiero recordar que hay un teléfono fijo para que nos llamen si quieren participar de las entrevistas el 606-342-1050 como está también la línea de WhatsApp para que envíen audios y mensajes al 328-28-1752 que estamos conectados en redes sociales con todo el mundo y la invitada a esta hora de la mañana es Lady Juliana Vázquez Osorio ella es estudiante de comunicación social, es compositora, dirige su empresa L.J. Entertainment es la cantante famosa y conocida Lady Juliana Lady Juliana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un saludo muy especial para esta bonita, para todos los que están conectados en esta bonita mañana qué rico volvernos a encontrar, qué rico venir, visitarles, traerles nuevas historias este mi séptimo álbum que ya les había anunciado en alguna oportunidad que estábamos trabajando para hacer este nuevo proyecto que ya estábamos lanzando un álbum titulado ¿Dónde está el amor? y con este primer sencillo que me tiene enamoradísima una canción que me inspira, una canción que me recuerda que todos los días tengo la oportunidad de seguir trabajando en esa mejor versión en la que me quiero convertir, esa mujer La diva de la canción popular, Lady Juliana La diva, sí, contenta de visitar mi tierra de compartir con todos ustedes, de reencontrarnos de saber que siempre cuento con ese cariño tan bonito que ustedes me permiten a través de los micrófonos llegar hoy a tantos corazones que eligen mis canciones a través de las redes sociales donde también me acompañan en el día a día los míos y mías visitar mi chinchiná, yo siempre estoy constantemente aquí en mi casa junto a mis papás, hoy acompañadita también por mi papá por mi equipo de trabajo, Didier Junior y bueno, de la manito de Dios y de todos sus ángeles que nos permiten y nos conceden el regalo de la vida para hacer lo que más nos gusta que es cantarle a la vida, el amor y al despecho De chinchina para Colombia, ¿no? De chinchina para Colombia y el mundo amante de estos ritmos que por fortuna cada vez yo creo que en este momento uno de los géneros más escuchados en nuestro país es nuestra música popular nuestra música regional colombiana es una oportunidad muy grande que tenemos los que llevamos años también transformando nuestros ritmos ese reto de hacer música que conecte con quienes nos escuchan desde los ritmos tan tradicionales hasta lo que ahorita estamos disfrutando de todas estas fusiones internacionales y eso tiene precisamente este álbum que hoy les estoy compartiendo y mañana se estrena el nuevo sencillo de una canción preciosa que se llama ¿Dónde está el amor? Bueno, hablemos un poquito antes de hablar de la canción y de algunos temítales de Juliana de su empresa L.J. Entertainment ¿Se está dedicando al entretenimiento y todo eso también? Bueno, pues inicialmente se creó para todo lo que respecta a Lady Juliana yo trabajo para Lady Juliana para la diva de la canción popular hace muchos años y soy pues como la cabeza de este proyecto que me ha bueno, al que le he entregado tantos años al que le he apostado absolutamente todo ustedes también me han visto crecer pues desde los 20 años grabé mi primera canción y ya ha pasado pues son 19 años de carrera entonces con miras a que dentro de lo que el entretenimiento nos permite organizando también varios temas con eventos con artistas con colegas con todo lo que respecta a los medios de comunicación a nivel nacional con diferentes artistas entonces digamos que con lo que hemos logrado construir con Lady Juliana con la diva de la canción popular pues esto también lo estamos aprovechando para trabajarlo con los diferentes artistas con los que me cruzo en el camino ¿Estás estudiando comunicación social en el momento? Pues yo hice un alto ya hace creo que tengo ahorita mismo el espacio de tengo que ir rápido a la universidad yo estudio en la UNAD entonces digamos que paré algunos bueno, paré el semestre hace ya casi dos años paré mis estudios la idea es que antes de que se me pierda el tiempo de estos ocho semestres que ya tengo estudiando comunicación social no se me vayan a perder y poder terminar mi carrera ahorita pues si las ocupaciones los cambios los procesos me hicieron pues que me tuviera que alejar un poquito o detener pues como este proyecto dentro de lo que estábamos además de cantar piensa incursionar en los medios también entonces pues digamos que el hecho de estar todo el tiempo en lo mismo pues o sea siempre he estado en el medio inclusive el año pero me refiero ya en otra posición si claro estás cantando haciendo cosas de entretenimiento interesante pero pronto según la carrera quieres de pronto ya tener algo dentro del medio de comunicación pues me gustaría mucho si eso son las pues como lo que hay en mente he estado como presentadora invitada de algunos programas ahorita que estuve en Bolivia estuve como presentadora en un programa nacional tres días digamos que todo este tema me interesa el tema de la radio todo lo que respecta a la posibilidad de poder comunicar con conciencia así como ustedes lo hacen me interesa muchísimo de pronto más adelante estemos desarrollando un proyecto bien bonito con esto que estamos mencionando ha sido pues imagen de comercial de diferentes marcas comerciales que es mamá cabeza de familia también como se ha sentido en ese rol bueno pues siento que la vida me ha permitido conocer muchos aspectos que de pronto o sea conocer mi fuerza cuando por ahí dice un mensaje que que fui valiente cuando he sido valiente cuando mi única opción ha sido ser valiente y yo creo que eso nos ha pasado a muchas mujeres que somos madres que tenemos que tenemos una familia y que tomamos la decisión de hacernos a un lado de volver a empezar de pronto solas con nuestros hijos sobre todo cuando de pronto el otro lado la pareja con la que estábamos no queda muy contenta con estas decisiones que uno toma y y te de repente se te convierte en un enemigo ese esa esa persona con la que creíste que de pronto podían terminar bien las cosas y cuando pasa eso de esta manera pues me quedé sola con mi hijo y haciendo pues con mucho amor esta misión llevando esta misión siendo ese padre y ese madre esa madre que mi hijo hoy más que siempre ha necesitado han sido dos años donde con con todo el amor que siento por mi niño que ya tiene 12 años pues hemos estado en un proceso de crecimiento de aprendizaje de lucha de entrega y y yo pienso que eso es uno de los éxitos más grandes que tengo en mi vida saber que acompaño a mi hijo que no solamente mi proyecto de vida es la música la farándula como todo esto que ustedes conocen sino que una de mis misiones o una de las cosas que más disfruto es poder ser una mamá presente una mujer que disfruta el día a día que trabaja con pasión por sus sueños pero que a partir de la conciencia pues vive y disfruta y le dedica tiempo a las cosas que merecen toda la pena como mi hijo en este momento que bien bueno Lady Juliana antes de presentar la canción que estás promocionando en el momento hay una canción que se llama empecemos de cero ajá ¿cuánto hace que la grabaron? esta canción se grabó hace 19 años aunque el tiempo ha pasado y dejamos de vernos yo siento aquí a mi lado tus caricias tus besos nunca he sido feliz tu ausencia me ha marcado intenté enamorarme y todo me ha fallado ay 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 esta canción inclusive hace dos años junto a Johnny Rivera que un saludo muy especial para él y para toda la familia riverista que fueron mi familia también en su momento cuatro años donde les acompañé en todas estas giras nacionales e internacionales fue una época muy linda en mi vida y y como en agradecimiento a esta canción que sigue siendo hoy una de las más escuchadas un gran clásico hicimos un video nuevo lo rodamos acá en la ciudad de Pereira volvimos a grabar la canción así que para los que no han visto la nueva canción junto a Johnny Rivera pues vayan a nuestros canales para que digan ¿cómo así que hicieron otro video? lo hicimos con la intención de que cada que pongan empecemos de cero en las pantallas pues por lo menos no nos viéramos tan pixelados porque ya el formato en el que se grabó este video pues ya digamos que estaba quedando obsoleto y con la intención claro con la intención de conservar en la pantalla esta historia que por años nos ha regalado tantas alegrías pues vayan a ver el video oficial de empecemos de cero ya aprovechando que los años nos sentaron muy bien entonces que ya Johnny tiene más pelo entonces quedamos más guapos en este video para que vayan y lo sigan disfrutando y sigan apostándole al amor con esta canción que invita a esto a seguir reyendo y a empezar las veces que tengamos que empezar en el amor en la vida empecemos de cero escuchamos un poquito de esta canción que se llama me sobraste si señor esa es autoría de quien mía esa esa canción la escribí cuando estaba mejor dicho en toda esa época buscando ese momento de mucha fuerza pues además que era un como un sentimiento y un proceso que ya venía viviendo hace mucho tiempo cuando tú decides que esa persona que tienes al lado te sobra porque definitivamente no te está dando como el lugar el amor como cuando uno dice le quedé grande le quedé grande y por eso me sobraste mi amor así que no me cuidaste no me valoraste yo decido empezar una nueva una nueva historia y es una historia muy personal inclusive yo la empecé escribiendo como un desahogo de mi vida y cuando estaba haciendo esta canción yo ya había hablado con Arelis para grabarla que estamos ahorita promocionando y yo le dije a Arelis tengo una canción que yo siento que es la que voy a tener que grabar y la tuya yo me dijo ay no la grabó ahorita de pronto yo la grabó porque esa canción la iba a grabar yo y yo pero me dijo no pero dale y atiende tu canción la grabamos el video quedó precioso lo grabamos en Medellín y me encanta porque es una historia que yo sé que muchos muchos nos sentimos identificados cuando tenemos esa piedra en el zapato que no nos deja florecer que no nos dejan prosperar hay muchas relaciones que nos quedamos toda la vida ahí pasándola tan maluco entonces tiene uno tanto miedo de soltar eso que que le hace tanto daño y cuando uno toma la decisión se da cuenta que al otro lado del miedo está siempre lo mejor entonces por eso me gusta es una de mis de mis canciones favoritas una de mis composiciones que que tanto pues que tanto conectan conmigo por eso porque es una historia personal ¿cuánto hace que la grabamos? esta la grabamos hace tres años hace tres años y el video también quedó precioso para los que no han visto esta canción está también aquí disponible en que buena para que la programen y también para que la descarguen en las diferentes plataformas digitales porque está en todas en todas las plataformas este año con este álbum que se que estamos lanzando que tiene siete canciones ya vamos a completar casi 100 canciones grabadas y toda mi música está en las plataformas digitales para los que ay como así yo pensé que solo tenía cuatro canciones cinco canciones no tengo mucha música muchas canciones también de mi autoría hemos hecho feats musicales con mi hermana que la vez pasada vinimos con ella no sé si se acuerdan en este nuevo álbum viene un clásico de clásicos Rama Seca que sé que ustedes la tienen presente esa canción se estrena mañana queda disponible en todas las plataformas digitales también entonces no feliz feliz de de hacer música que me llene el corazón y que sé que llene el corazón de todos ustedes escuchamos un poquito de Me Sobraste con Lady Juliana aquí en el informativo del Eje Cafetín porque solo te quedaste y ahora que no te tengo es que me florecen las rosas ahora es que disfruto de mi tiempo y de mil cosas que junto a ti no tuve porque todo me robaste fui demasiado para ti por eso ahora me sobraste pero este es mi momento siento que ahora soy más fuerte y basta de insistir porque no, no quiero verte si estás bien o estás mal se lo dejaré a la suerte estoy mejor sin ti me dedicaré a quererme Lady Juliana con despecho se canta mejor la frase es más que más me gusta de esta canción yo sé que muchos se sienten identificados y ahora que no te tengo es que me florecen las rosas ahora es que disfruto de mi tiempo y de mil cosas al final dice estoy mejor sin ti me dedicaré a quererme esa es la mejor decisión que podemos tener en la vida dedicarnos a lo verdaderamente importante a querernos y a construirnos desde adentro para afuera es que siempre arrancamos al revés porque nos enseñaron diferente bueno Lady Juliana mañana el lanzamiento entonces te he escuchado ya de varios títulos varias canciones lanzan mañana sí, mañana entre ellas por ejemplo está ¿Dónde está? el álbum se llama ¿Dónde está el amor? entonces viene esta canción ¿Dónde está? que aprovecho para enviarle un saludo muy cariñoso para mi compañero de colegio Mili Mili es un hombre artístico él es Alexo Ocampo y él es el que escribió esta canción ¿Dónde está? él es de Chinchina un gran artista de Chinchina que por años le ha apostado a la música y esta canción yo tenía que grabarla por fortuna él me concedió el regalo de hacerla entonces mañana sale ¿Dónde está? sale la canción junto a mi hermana que se llama Rama Seca que es un clásico que muchos conocemos la hicimos estilo hermanitas calle como alguna vez las hermanas calle sí señor y otra canción preciosa que se llama No Me Culpes salen estos tres sencillos y el 24 del próximo mes sale otro sencillo con un estilo con una cumbia cumbia popular que se llama Atrapada en tu juego entonces y ya para el mes de enero febrero sale se estrena el último sencillo de este álbum que se comprende de siete canciones así que los míos y mías deben de estar ahí súper pendientes ay con qué viene qué historias a ver con cuál va a ser la próxima mía que voy a adaptar a mi situación a ver cuál me sale y cuál dedico ahí a través de las redes sociales voy a estarles contando se deben suscribir en mi canal para que sean los primeros en disfrutar de estas canciones esa mujer es la canción que están promocionando pues en este momento esa mujer esa mujer de quién es esa mujer es escrita por mi querida Arely Senao como le estaba contando nosotras somos muy 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 amigas muy allegadas compartimos yo voy a Medellín voy a su casa ya va Ibagué va a mi casa nosotras tenemos una relación muy bonita ha sido el consejo a tiempo ella ha sido el abrazo el apoyo y yo creo que en la vida para mí como artista y para todos en general es muy importante pedirle a Dios que nos ponga esos ángeles y esos amigos para para pues para continuar para abrazarnos y para acompañarnos en los momentos que seguramente más lo estamos necesitando por eso esa mujer es una canción que grabé con mucho respeto y sobre todo con la intención mejor dicho Arely fue la a la última que le mostré la canción cuando la grabé porque yo dije ay Dios mío o sea yo nunca había tenido tanta presión de grabar una canción y pensar como que si le va a gustar ahora que va a decir porque ella me había hecho muchas recomendaciones a la hora de interpretar esta canción y cuando le presenté la canción Arely mira lo que quedó de esa mujer me dijo no hermana eso es mucha arepa de canción le quedó espectacular quedó feliz y bueno ya eso para mí era demasiado importante y bueno siento que es una canción llevamos 10 días de haberla lanzado ya tiene un millón de visitas en mi canal estoy muy agradecida porque pues las canciones son un baloto ustedes lo saben uno hace música 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 y seguramente cuando menos lo esperamos llega esa canción que está arrasando y que uno prendió la licuadora y sonó la canción que estaba de moda entonces pues ese es el sueño de todos nosotros los artistas así que bueno ahí por lo menos Arely le echó la bendición a esta canción y sé que está mejor dicho ya la están cantando en los conciertos conmigo ahorita el domingo nos presentamos en Fresno, Tolima y ya sé que la canción se la tienen aprendida este domingo es domingo 27 estamos en la Feria Aquina así que la próxima semana estaremos en Bogotá hicimos un lanzamiento precioso de todo este álbum en la ciudad de Ibagué y aquí en la zona van a tener alguna presentación por ahora no aquí tenemos a Didier el dueño del balón él va a estarnos precisamente acompañando en todo este proceso para los alcaldes las fiestas privadas estamos los acompañamos en los matrimonios en las separaciones en las discotecas en los coliseos bueno tengo un show precioso tengo un performance mi banda un equipo maravilloso que cuando ustedes quieran que Lady Juliana les acompañe pues ahí vamos a estar súper pendientes de poder venir y visitarlos hace poco me presenté en Chin Chin a Caldas y por ahí estamos hablando varias cositas ahorita para el Valle vamos a ver que va saliendo ahí también a través de mis redes sociales les voy contando bueno Lady Juliana entonces la escuchamos y la vas a cantar también esa mujer claro que sí aquí está en el informativo del eje cafetero en esta mañana Lady Juliana con esta canción esa mujer me fui cansando de tantos desprecios de tu parte un día sí un día no insoportable disfrutabas verme por tu amor arrastrándome y ahora he cambiado no soy tan débil como un día lo habías pensado no soy la tonta que habías manipulado para lograr tus sueños sin importar el daño esa mujer esa mujer que se humilló hasta el cansancio que te dio todo sin recibir nada cambió que te daba pena presumir ante la gente ahora me ves diferente esa no soy yo esa no soy yo que se humilló hasta el cansancio que entregó todo sin recibir nada cambió que te daba pena presumir ante la gente ahora me ves diferente mira, mira, mira mi vida esa no soy yo ay vamos en grande Freddy Hernández dímelo Dani Lady Juliana con despecho se canta mejor con mi mente en alto puedo jurar que eres asunto superado que eres la página de un libro del pasado que no quiero volver a leer esa mujer esa no soy yo esa mujer que se humilló hasta el cansancio que te dio todo sin recibir nada cambió que te daba pena presumir ante la gente ahora me ves diferente esa no soy yo esa mujer que se humilló hasta el cansancio que entregó todo sin recibir nada cambió que te daba pena presumir ante la gente ahora me ves diferente esa no soy yo muy bien excelente Lady Juliana la diva de la canción popular a esta hora aquí en el informativo del eje cafetero excelente la canción está bien pegajosita si, si está muy sentida es una canción que que definitivamente no solamente a veces nos sentimos despreciados o no valorados en el amor sino también en tantos espacios esos capítulos que uno no quiere volver a leer en la vida de pronto en ese ámbito laboral en ese grupo de amigos con la familia tantas situaciones que uno toma la decisión de no volver a vivir de no repetir y siento que esa mujer yo la escucho a mí me inspira y voy escuchando la letra y siento como uno siempre como que tiene en mente como eso quiero hacer esas decisiones son las que quiero tomar y me gusta mucho sentir esa conexión con lo que quiero decir porque siempre ha sido una de mis misiones llegar a sus corazones con mensajes que que dan luz con mensajes que dan aliento que dan como ganas de continuar mensajes positivos a pesar del desastre del despecho del desamor de la traición porque eso lo vivimos absolutamente todos y todos tenemos el deber de tomar decisiones para vivir diferente porque solamente están nuestras manos hacerlo además de la letra la música la producción y todo eso si una producción maravillosa el productor de Luis Alfonso es quien hizo todo este álbum fue un detalle fue una producción que se se realizó con mucho detalle con el hecho de conocer mi esencia musical de traer estas raíces de lo que ustedes ya venían escuchando y conectarlo también con estos estilos modernos colombianos también con un toque tipo banda que ahora está funcionando también comercialmente entonces creo que elegimos muy bien a este productor pues está haciendo éxitos maravillosos para Luis Alfonso y para tantos artistas entonces fue un equipo de trabajo muy bien conformado y estoy matada matada feliz con este resultado Lady Juliana la viva de la canción popular ¿cómo aparece en redes sociales? bueno así como está ahorita en pantalla Lady Juliana Lady con Y Y para Juliana con la Y de Yucan con esa para no Juliana ni nada ni Lady con esa sino Lady Juliana ahí están cuentas verificadas en Tik Tok en Instagram en Facebook y en mi canal en Youtube recibimos la placa de plata no hace mucho y pues con la ilusión de que podamos mejor dicho llegar a la placa de oro eso necesitamos un mundo de gente suscribiéndose a mi canal para que podamos pues seguir como recibiendo estos regalos tan bonitos que solamente los puedo recibir gracias al cariño y al apoyo de todos ustedes así que ahí los espero míos y mías en mis redes sociales como les digo míos y mías porque me pertenece de alguna manera yo siento que es mío este cariño y ese amor y ese apoyo que vengo recibiendo a lo largo de estos 19 años ¿Algún número de teléfono que quiera dar al aire de pronto para contrataciones para eventos? Sí, claro que sí Didier sí, me recuerda el número 321 321 72 07 y el 312 866 29 72 ahí están esas dos líneas repitamos esos números entonces 321 321 72 07 y el 312 866 29 72 ahí mejor dicho ya saben pues que estamos listos para la foto para que nos inviten a todo lo que ustedes requieran también publicidad para empresas bueno ahí en mis perfiles están como todas las diferentes dinámicas con las que participamos acompañando lo que ustedes van solicitando y bueno suscritos en mi canal mañana ¿Dónde está el amor? es que nos pasamos buscando toda la vida el amor la canción dice a veces creo tenerlo todo pero me falta el amor que imaginaba me cuesta tanto para encontrarlo pues sin amor no hay dicha en el alma y a veces y a veces ese amor está más cerca de lo que nos imaginamos que no se nos pase buscando afuera lo que está aquí tan cerquita mañana mañana los espero ahí en mi canal para que también disfruten de esta canción muchísimas gracias a toda mi familia amigos de Qué Buena aquí a través de los 92.1 FM gracias por este espacio tan maravilloso donde hoy sé que me quedo en el corazón gracias a ustedes en el corazón de muchos de muchos oyentes y de quienes nos ven por aquí a través de la pantalla Lady Juliana la diva de la canción popular muchos éxitos un feliz día te deseamos muchísimas gracias 8 de la mañana 35 minutos en el informativo del Eje Cafetero vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes Lady Juliana